Hola, ¿qué tal? Soy Mónica Reyes Casasuz. Soy cofundadora y directora de Antropomarketing. Es una agencia de marketing antropológico en donde ayudamos a nuestros clientes a desarrollar marcas y estrategias de comunicación que realmente generen valor para su mercado. Te quiero invitar al webinar que vamos a dar en el próximo mes de junio de marketing antropológico. La antropología es el estudio del comportamiento humano y la mercadotecnia son todo el conjunto de estrategias para llegar a nuestros clientes. Entonces, lo que hacemos con el marketing antropológico es tratar de comprender a nuestro mercado desde su parte mucho más humana, identificar sus necesidades que pasan en su cerebro a la hora de la decisión de compra, cómo se relaciona con las marcas y en base a esas necesidades mucho más humanas, te vamos a ayudar a llevarte por un proceso para que desarrolles estrategias de marca de comunicación que realmente satisfagan sus necesidades y que obviamente le generen valor. Es una perspectiva muy diferente a lo que estás acostumbrado, acostumbrada a ver, porque aquí abordamos al mercado como ser humano y el marketing desde la ciencia. Te va a servir muchísimo para tu negocio, te va a dar mucha claridad y te vamos a llevar por un proceso súper fácil que vas a poder aplicar cada que quieras hacer tú una estrategia de mercado. No dudes en inscribirte, de verdad va a ser muy valioso para ti y para tu negocio. Me va a dar mucho gusto verte por ahí. Gracias.